Muy buenos días chicos y bienvenidos a la última lección de ukulele donde hoy introduciremos nuestro primer acorde menor. Vamos a ello. Recuerda que antes de empezar la siguiente lección es muy importante tener afinado el ukulele. Si no recuerdas los pasos, te recomiendo que vuelvas al capítulo 1 donde lo explico muy detenidamente. Vamos a ello. Vamos hoy a aprender a tocar nuestro acorde de la menor. Súper simple comparado con los otros que hemos aprendido hasta ahora. Pues solamente necesitaremos nuestro dedo corazón que vamos a situar aquí. En la cuerda de color verde, segundo traste. Recuerda, nuestro dedo corazón. Todo junto tiene que sonar algo así. Antes de introducir la nueva canción que vamos a aprender, además vamos a hacer una pequeña progresión con los acordes que conocemos y nos ayudará a hacerla bien. Primero tocaremos el fa dos veces. Lo pasaremos al acorde de sol. Y por último cuatro golpes de la menor. Todo junto deberá sonar de esta manera. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Vamos todos juntos. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Fa, un, dos, sol, un, dos, la menor. 1, 2, 3, 4, Fa, 1, 2, Sol, 1, 2, La menor, 1, 2, 3, 4. Este pequeño rasqueo nos va a ayudar a introducir la siguiente canción que vamos a tocar, llamada Las hojitas. Así que voy a tocarla una vez para vosotros y vamos a ir viendo todos los cambios que tiene. Bien, primero empezaría por el acorde de La menor, son cuatro golpes. Las hojitas, 2, 3, 4. Siguiente, el acorde de Do. Las hojitas, 2, 3, 4. Y aquí el rasqueo que habíamos practicado previamente. De los árboles se caen, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir todo. Las hojitas, 2, 3. Las hojitas, 2, 3. De los árboles se caen, 2, 3, 4. La siguiente parte que vendría de la canción, que sería ir al acorde de Do. Viene el viento, 2, 3, 4. Y luego cambiaríamos a La menor. Y las levantan, 3, 4. Para volver a repetir el Fa, el Sol y la menor. Y se ponen a bailar, 2, 3, 4. Repetiríamos todo otra vez. Viene el viento, y las levantan, y se ponen a bailar. Perfecto. Vamos a tocarlo todo una vez, muy poquito a poco. Si queréis podéis mirar. Y a la siguiente volvemos a tocarla, pero todos juntos. Las hojitas de los árboles se caen. Las hojitas, las hojitas, de los árboles se caen. Viene el viento, y las levantan, y se ponen a bailar. Viene el viento, y las levantan, y se ponen a bailar. Perfecto. Y después de esta vez, de verdad, vamos todos juntos. Las hojitas, las hojitas, de los árboles se caen. Do, viene el viento, y las levantan, y se ponen a bailar. Viene el viento, y las levantan, y se ponen a bailar. Muy bien chicos, estoy orgulloso de vosotros. Hoy hemos aprendido un acorde nuevo, que era el acorde de la menor. Lo hemos integrado al resto del repertorio de nuestros acordes, formando la familia entera, y hemos tocado ya nuestra primera canción con cuatro acordes. Muy bien hecho.